¿Y del fútbol uruguayo no vas a hablar más, Carrosa? ¿Te llamaron? Tengo la primera fecha del fútbol uruguayo, eh. Tengo la primera fecha. Si les interesa decir que el fútbol uruguayo... Pero ¿por qué el fútbol uruguayo? Estoy muy tranquilo porque en el primer programa no peleamos. Con los tucumán, con los de Olimpo, con los uruguayos. Yo no me peleé con nadie, al contrario. Yo reivindico, reivindico, reivindico al fútbol uruguayo. Pero ¿por qué la primera fecha del fútbol uruguayo? Porque se empieza a jugar la primera fecha... A ver, dale, la Super League Uruguaya. Este es el torneo de primera división de fútbol uruguayo. A ver, pará, pará porque creo que hay placa incluso. ¿Hay placa? Te voy contando los partidos entonces. Dale, vamos. Nacional Peñarón en el Parque Central. Segundo partido, Peñarol-Peñarol en el Campeón del Siglo. Tercer partido, Nacional Peñarol-La Revancha, Parque Central. Cuarto partido, Señor de Peñarol versus Botija de Nacional en el Campeón del Siglo. Quinto partido, Bolso Carbonero en el Estadio Gran Parque Central. Auri Negro contra los que dirige Domínguez en el Campeón del Siglo. Bengo Echea contra Recoa, estos son campeonatos de tiro libres. Y Darío Rodríguez contra Abreu, cebada de mates a las 18 horas en el Campeón del Siglo. Este es el fixture del torneo uruguayo de primera división. ¿Pero qué juegan? ¿Solo Peñarol y Nacional? Claro, pero en diferentes disciplinas, cebadores de mates. Y después tengo el ascenso también. Lo que sí hay que decir a todo el pueblo... Queda libre. Hoy queda libre el tanque Cisley. Posiblemente juegue el fin de semana que viene. Y después hay un montón de lías regionales que... Las Copas nunca avanzan, ¿eh? Pueden jugar solitos ahí, pero... Las Copas Libertadores, los viejos Peñarol y Nacional. ¿Podemos repetir la jornada de hoy del fútbol uruguayo? Nacional, Peñarol en el Parque Central. Peñarol, Peñarol en el Campeón del Siglo. Nacional, Peñarol en la revancha en el Parque Central. Señor de Peñarol, Botija Nacional, Campeón del Siglo. Bolso Carbonero en el Parque Central. Aurinegro, los que dirige Domínguez en el Campeón del Siglo. Campeonato de Tiro Libre, Bengochea contra Recova. Cebada de Mate, Darío Rodríguez contra Abreu. Esta es la primera fecha del fútbol uruguayo. Transmite Tenfield, la empresa de Paco Casal. Y después tenemos los regionales también, que se definen a sede única en Tacuarembó. ¿Cómo se definen? Sede única en Tacuarembó, por ejemplo, están los fumadores de porro de Santa Teresa, que juegan a veces de local en el Cabo Poloño. ¿Cómo se definen? Y se definen... ¿Vos cuántos? Tres. ¿Vos cuatro ganaste? Después están los comedores de chivito. ¿Comedores de chivito? Sí, vos cuántos chivitos te comiste. ¿Todo así? ¿Y al fútbol? ¿Cuándo juegan al fútbol? Ah, en el medio juegan al fútbol. En el medio. Y después, bueno, los famosos ascensos de Uruguay. Esto ya es histórico, que se define, obviamente, tomando la mayor cantidad de vino. ¿Cómo es? No entiendo. Medio, medio. Flavio, ¿no conocés Montevideo? Sí, conozco, pero yo un par de esos fenacanes jugaba. Vino blanco, champán para Pipi. Vino blanco, champán para el Tano. Dale. Llegaste hasta la mitad, vos te lo tomaste todo. ¡Campeón! ¿Pero qué tiene que ver con el fútbol? Así se definen los ascensos en Uruguay. Pero no es con fútbol, no hay árbitro. No, no hay árbitro. No hay árbitro, flavio. ¿Cuántos policías hay en el primer partido de Peñarol Nacional? No, el primer partido va a estar tranquilo, porque se juega en el Parque Central a las 14. En el segundo va a estar más complicado, que es Peñarol, Peñarol el campeón del siglo, 3.500 policías. Pero si juega Peñarol contra Peñarol. Sí, pero hay una interna de la barra feroz. ¿Cómo 3.500? Casi que el 10% de la población uruguaya. No nos riamos, porque acá pasa lo mismo, no hay visitantes, hay más policías que cuando vio visitantes. No, pero acá no nos estamos riendo, estamos contando. No, no, no. Que en el campeonato de tiro libre, a las 4 de la tarde, Bengochea contra Recova. ¿Pero qué? ¿Se juntan y llenan la cancha por el campeonato de tiro libre? 4.500 efectivos. Sí, Carrosa. Y Paco Casal, que maneja todo ahí, ¿qué dice al respecto? Paco Casal transmite de todos los partidos. ¿Cómo él transmite? Todos. Él, con la cámara, todos. Con un celular. Porque maneja todo, ¿no? Todo, transmite absolutamente todo. Bueno, nos vamos, ¿no? Fue un lindo año este de fútbol al horno. Nos metimos con todo. No nos falta nadie. Acá nos ven muchos uruguayos. Yo tengo muchos amigos en Montevideo, en Pozitos, en Carrasco, en Punta Carreta. ¿Y de Chile alguna pestaña que te hayas traído de...?